... Mañana sigue en la Audiencia Nacional el juicio por Forum y Afinsa. Los afectados, hay varios de ellos de ceras acampados en la puerta del Reina Sofía y tres de ellos están en huelga de hambre. Dicen que no están dispuestos a abandonar la protesta hasta que el gobierno reconozca que fueron víctimas de un fraude. He perdido unos 60.000 euros, cuatro de millones de pesetas de mi madre, que era lo único que tenía. He perdido todos los ahorros de mi familia, de mis clientes, de mis amigos, de mis conocidos y los míos propios, claro. Yo era asesora de fórum. Ellos y ellas son un ejemplo de los 459.000 afectados por el fraude y la estafa piramidal de Afinsa y Forum Filatélico. Invirtieron sus ahorros en sellos con la promesa de altos intereses que las empresas pagaban con la suspición de nuevos inversores. A nosotros nos han estafado, sí estaré de acuerdo con eso. Tengo que estarlo. Pero nos han estafado a nosotros, a los ahorradores, a los trabajadores, a las empresas. Tenemos que se crea una investigación clara de nuestro asunto, caiga quien caiga, pero que se sepa la verdad. Desde el 12 de septiembre, que se inició el juicio de foro, un filatélico están acampadas y además en huelga de hambre, Carmen, Peña y Conchi, esta última enferma del corazón. Estoy aquí para que se haga justicia y no creo que pueda aguantar más. Llevo aquí 15 días y ya tengo ganas de irme a casa. Nos han comentado que van a seguir aquí hasta que el gobierno les dé una solución. No creen que el juicio que está en marcha resuelva el problema.